¿Qué es la historia de los Estados Unidos? Este es Matamoros, Tamaulipas. Aquí yo estudié para profesor en la Escuela Normal J. Guadalupe Mainero. Tuve excelentes maestros, muchos de ellos ya a punto de jubilarse, muy tradicionalistas, pero que siempre me inspiraban a luchar y a seguir mis sueños. Recuerdo una anécdota de una maestra, la maestra Cuquita, la recuerdo excelentemente, que siempre llegaba y nos checaba el uniforme, a ver, vamos a ver cómo vienen, su corbata, su camisa blanca y lo que más checaba eran los calcetines, que fueran blancos y a mí no me gustaba llevar calcetines blancos, yo quería llevar de color, perdón, adelanto. Entonces, siempre me regañaba y creo que sigo siendo un rebelde porque lo sigo usando de otro color. Entonces, me graduo de la Escuela Normal y vamos a una zona escolar, que es la 191, esta zona escolar llamada zona de castigo. Decían, vas a la zona de castigo, ¿por qué? ¿qué hice? Pero bueno, ya estando ahí entre los compañeros me di cuenta que es la zona de castigo porque nadie quiere estar ahí, porque de Matamoros a Tamaulipas es la zona más alejada, donde hay más carencias, como ustedes aquí observan el letrero. Es una zona cercana al mar, llegas tú y la escuela está entre la arena, llegas, tienes que irte a las 6 de la mañana para llegar a las 8, estás entre la arena todo el día y como les decía por ahí una broma, nada más llegas listo a tu casa para el sartén porque llegas todo empanizado. Eso sí. Entonces, pero creo que ahí fue donde yo recibí la principal formación. Creo que me llevé anécdotas, historias, situaciones difíciles que viví, porque iniciando no llegué siendo profesor. Tuve la oportunidad de ser director y ustedes decían, subió de puesto, no, era más difícil. El ingreso no era mayor, seguía siendo de un profesor, pero ahora con las responsabilidades de una escuela completa. Pero me llevé una anécdota muy buena de que un día de clases se acerca a un niño descalzo y me dice, ¿usted es el director? Y le digo, sí, dime. Y me dice, yo quiero estudiar, quiero aprender a leer y escribir. Yo estaba en la escuela, pero tuve que dejarla porque mi papá tuvo un accidente ya está en silla de ruedas y quiero regresar. Pero no tengo papeles para poder estudiar, para dárselos e ingresar. Recuerdo que el muchachito este tenía 13 años. Y en esta escuela de guerillas sucede la situación de que a veces la gente no tiene los papeles y se dificulta esta situación por el trámite, pero las instituciones educativas hacen como un lado esa situación y le dan la oportunidad de que ingrese. Entonces dije, ¿por qué no darle la oportunidad a alguien que quiere estudiar y que entre dos meses a cada año y se gradúe? Entonces, afortunadamente, él se graduó con su certificado de primaria y por ahí he escuchado el rumor que ya se recibió de la preparatoria y entonces sigue luchando. Entonces, creo que esa es una de las principales recompensas que he tenido. Después me fui de la escuela de guerillas a la escuela donde actualmente doy clases, que es la escuela José Urbina López, y llego a un tercer grado. Y me sucede una situación muy peculiar, que llego ahí y este grupo había tenido tres años con la misma maestra. Entonces llego yo ahí y el lloradero de niños. Y yo pues, así como tenso, porque me miraban con ojos de odio, porque usted es el malo, usted viene y la maestra se va. Entonces, creo que los niños nunca me aceptaron. Siempre se fueron con la idea de que yo había corrido a la maestra. Entonces, no logré eso que quería, esas ganas de estar en un grupo, un ciclo escolar completo. De aquí vamos a un sexto grado, de primaria ya los muchachos más grandes. Y pues, empezamos a trabajar con el sistema tradicional, que es el que nosotros traemos inculcado, en el cual los niños sentados en el salón, de la manera que siempre se ha hecho, sin participar, sin dar su opinión, solamente tratando de nosotros, lo sabemos todo, y tú tienes que aprendértelo. Nada diferente. Pero yo dije, pues estoy haciendo lo correcto, porque así es como el niño aprende, así es como va a tener al final de cuentas, lograr el examen, que viene de memorizar. Bueno, a lo mejor así se hace. Pero, ¿qué pasa? Que en el día de la graduación, yo tenía la idea, tengo la idea aún, que si hiciste un trabajo bien, tus alumnos van a querer tomarse la foto contigo. Van a querer con su arreglo, que le regaló su padrino, y el maestro que me enseñó. Y no recibí eso. Recuerdo que estaba en un lado de un salón, pues esperando, parado, porque todos están en las golondrinas. Vamos a ver si alguien se acerca, pero lamentablemente creo que no dejé algo en ellos. No dejé suficiente esfuerzo tal vez, algo falló, que solamente dejé conocimientos, datos, información. Había que hacer algo para que ellos, cuando me encontraran en la calle, dijeran, él me enseñó, él es un buen maestro, él es mi maestro. Entonces dije, pues, tengo que investigar. Tengo que buscar la manera de que eso que me sucedió no se vea reflejado a futuro. Y entonces encontré tres palabras claves, que es inspirar, motivar y valorar. Que a lo mejor a veces no tiene nada que ver con la transmisión de conocimientos, sino es más las relaciones interpersonales del profesor con el alumno. Más acercamiento con ellos. Pero así no cumplimos el objetivo que es pasar el examen. Eso es lo curioso. Y investigando, me topé con esta historia que me llamó mucho la atención. Se la voy a platicar rapidito. Dice que una vez un becerro andaba perdido y se mete sin querer a un bosque virgen para tratar de encontrar su lugar donde él vivía. Y como puede, hace subidas, bajadas, curvas y ahí deja el sendero. Pasa un perro al día siguiente y ve el sendero y por ahí cruza. Luego un pastor de ovejas ve ya, pues ahí abierto y pasa por ahí. Pasa el tiempo y este sendero se convierte en una carretera principal donde la gente pasaba por ahí y maldecía por el tipo de camino que estaba. Curvas y subía y bajaba y los carretones pues ahí como podían las pendientes y el bosque virgen se reía porque decía habiendo otros caminos más bellos nadie hace algo porque cuando no nos hemos preguntado ¿esto está bien hacerlo así? ¿o por qué cambiar si ya está? Entonces creo que es una historia que me inspiró a decidir ver por otros horizontes. Puse manos a la obra con los niños de quinto grado que me tocó en ese momento trabajo en equipo libertad diversión y dinámicas esto fue parte de la esencia de querer hacer las cosas diferentes cuando en la escuela tradicional no platiques yo lo sé todo siéntate callado entonces debería existir más libertad nos encontramos con el método del profesor Sugata Mitra él en la India en una comunidad muy pobre les puso una computadora a los niños ahí y les dio la oportunidad de que ellos interactuaran platicaran y logró descubrir que si los niños interactúan y por sí mismos tratan de encontrar el objetivo hay un aprendizaje más limpio entonces yo traté de adaptar este tipo de método pues con los niños míos donde no teníamos computadoras pero teníamos las ganas de querer hacer las cosas diferentes entonces emprendimos esta nueva forma de trabajo la técnica de monitores empecé a investigar pedagogos y uno de ellos Vygotsky decía en una de sus teorías de la teoría de desarrollo próximo que si tú pones a un niño de un nivel matemáticas ejemplo con un 80% de habilidad con uno de 30 va a haber un momento en que ese de 30 va a subir un 10% y ya es un avance entonces empezamos a la idea es que interactúen que trabajen en equipo las sociedades que han sobrevivido es porque han trabajado juntas no las individuales las individuales han desaparecido y parte de esto los pequeños detalles creo que también pueden hacer la diferencia yo cuando llego a mi grupo siempre les pregunto que desayunaron ustedes pueden decir pues por qué matemáticas porque les hace falta sí pero primero tengo que estrechar la relación con ellos de que digan el profe si le interesa lo que yo estoy viviendo si como o no como el niño cuando tiene hambre no le van a entrar las matemáticas porque él está pensando en comer entonces le damos la oportunidad de que si no ha desayunado que vaya a desayunar por qué no no le damos cierto detalle a que llegue a las 8 de la mañana exactamente sino de que llegue cuando él pueda pero siempre pensando en que se puede perder una clase dinámica interesante o un juego entonces creo que esos detalles son los que pueden marcar la diferencia con nuestros alumnos y creo que en base a todo este esfuerzo en base a hacérselos creer que ellos pueden lograr grandes cosas logré un objetivo y mi objetivo fue alumnos felices que quieran aprender porque uno de los principales rasgos para aprender es querer si no quieres como dicen los zapatos ni a fuerza entran entonces querer y logré alumnos felices y algo que no esperaba un logro inesperado que la verdad yo no me imaginaba solamente lo hice por el hecho de que ellos fueran excelentes y lograron sus sueños fue este y mi recompensa Fernando Sabater mencionaba en su libro este filósofo español menciona en su libro que hay una característica que define cuando hacemos algo bien de cuando hacemos algo mal y esa característica es tan simple como la alegría y eso fue lo que obtuve esa es mi recompensa yo me siento alegre por ellos por el triunfo que lograron por el triunfo de Paloma esta alumna que salió en la revista y los invito a ustedes a que como dice Albert Einstein si lo puedes imaginar lo puedes lograr entonces a soñar y adelante aplausos 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 aplausos